Hoy viernes en el podcast y en el canal les traemos y rematamos la semana con la biografía de la periodista ecuatoriana Janet Inostrosa. Así que si quieres conocer sobre ella y qué es lo que está haciendo, te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 290. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse es de ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos bienvenidos. Y hoy estamos viernes de feriado aquí en el Ecuador, pues viernes primero de noviembre estamos arrancando el penúltimo mes, señoras y señores, así que espero que vayan con esos proyectos a tope. Bueno, es temporada de feriado acá y pues desearles que estén pasando bien con su familia, que hayan compartido, que vayan a compartir porque este es un fin de semana largo que nos toca desde este viernes y el lunes próximo también acá en el Ecuador. Pero en todo caso, ya saben, nosotros no paramos y les queremos traer, pues en el segmento de Madre vs. Emprendedora estamos retomando el tema de las biografías que ha gustado un montón. Y hoy vamos a hablar de otra periodista ecuatoriana, ella se llama Janet Inostrosa, que es una persona que es muy conocida acá y que ha hecho cosas muy interesantes y vamos a hablar un poco más sobre ella. En todo caso, bueno, esta información es sacada del portal Wikipedia como tal y de su página web y de las redes sociales que ella está manejando. La web de ella es Janet.es, ahora mismo está hoy por hoy sacando o promocionando algunos videos, ¿no es cierto?, que están saliendo en las redes, que está saliendo en YouTube sobre el programa Valiente como tal, donde entrevista a personajes de la comunidad que tienen testimonios de vida para justamente empoderar. Incluso está sacando una serie de conferencias, ¿no es cierto?, tanto en Quito, Guayaquil, me parece que en Cayambe, en algunas otras ciudades, donde el objetivo es empoderar a la mujer como tal, como ella lo menciona, ¿no es cierto?, y a propósito del mes de la no violencia contra la mujer. Así que una serie de información muy interesante. Van a quedar en las notas del programa los enlaces a su sitio web y a las redes sociales para que quien quiera conocer un poco más del trabajo de esta maravillosa periodista lo haga muy bien. En todo caso, le vamos un poquito ya con la biografía. Habíamos hablado, ella es una política, ¿no es cierto?, periodista ecuatoriana, es casada, tiene dos hijos, de lo que he podido ver. En todo caso, ella estudió en la Universidad Internacional del Ecuador y mientras ella ya trabajaba, estaba, mientras ella estudiaba, perdón, ella ya trabajaba como reportadora y presentadora en Teleamazonas. Pero a los 21 años ella tiene que irse a Colombia, donde también se involucra enseguida en la parte justamente de presentadora de noticias, como CM y Colombia 1230, el informativo 11PM y el magazine Buenos Días de Colombia. Después de estar un tiempo allá en Colombia, ella regresa nuevamente al Ecuador para conducir un programa de investigación informativa llamando 30 minutos y 30 minutos plus, igual en Teleamazonas que se transmitía, me parece que era los sábados o los domingos, en la noche como tal. Eran programas de investigación muy, muy interesantes. En el 2010, ella asume la conducción del programa Maquitino, el programa 24 Horas, que se transmitía en la mañana, en representación a Jorge Ortiz, otro periodista muy conocido y reconocido acá en el Ecuador, por problemas que tenía, según menciona aquí, con el presidente Rafael Correa en ese entonces. Pues bueno, Inostrosa recibió una amenaza de agresión física tras haber difundido la noticia de un crédito que entregó el Banco Cofier al ciudadano argentino Gastón Luzac. Después de esto, en el 14 de septiembre del 2012, hizo, no se presentó una serie de investigaciones sobre este caso, justamente por esta advertencia que le envía, y el 19 de septiembre, en el espacio 30 minutos plus, explicó lo que había sucedido y que, junto con el apoyo de Teleamazonas, de este canal importante acá en el Ecuador, decide temporalmente estar ausente de la pantalla, justamente por este miedo que tuvo, ¿no es cierto? Y a mediados del 2015, ella nuevamente regresa a Teleamazonas a los desayunos de 24 horas, en sustitución de María Josefa Coronel, que según mencionan, ella tuvo que salir por temas de enfermedad. El 16 de febrero del 2017, recibe también un sobre, aparentemente con material explosivo, dirigido a las oficinas de Teleamazonas en plena campaña electoral para elecciones presidenciales del 2017. Recordar que toda esta información que les estoy compartiendo está en Wikipedia. ¿Y qué más? Bueno, como les decía, ella es, esto también menciona, que es una, su actividad periodística, dice, se ha visto caracterizada por apoyar de alguna manera, es un poco parcializada, a favor de políticos de la derecha, y con un ataque visceral a los líderes y proyectos progresistas. Esto dice Wikipedia como tal. Nuestro afán de sacar esta biografía no es ver el tinte político, sino más bien destacar de esta mujer que tiene bastantes virtudes, es una mujer muy admirada, tiene una carrera periodística destacable, pues en alguna entrevista que le había hecho Michelle Oquendo, yo escuché a ella, tiene sus dos hijos, trata también en la medida de lo posible estar y vivir activamente la maternidad con sus dos hijos, y pues tiene, felizmente casada, tiene el apoyo de su pareja, y con este tipo de conferencias que ahora estaba viendo que están sacando, y es lo que está pasando ahora con los periodistas, ¿no es cierto?, que están tratando de sacar sus contenidos en las redes sociales, auspiciados por algunas empresas, donde evidencian diferentes tópicos. Podría, por ejemplo, con estas conferencias Valiente, trata de, como decía al inicio, de visibilizar a personajes de la comunidad que tienen ciertas características que por A o B han sufrido, han padecido, han hecho algo, pero con esa actitud valiente han podido salir a la luz. El tema ya está también enfocada a empoderar a la mujer por esto, esta serie de conferencias que está haciendo, y pues me pareció interesante hablar un poco de ella, porque todos tenemos algo que aprender, ¿no es cierto?, y en este enfoque de ser valientes, cada día como madres emprendedoras debemos sacar siempre esa valentía de liderar con tantas cosas, como el cuidado de la casa, con nuestros hijos, ¿no es cierto?, los deberes de ellos, nuestros propios emprendimientos como tal, la vida en pareja, es a veces complejo, a veces estamos en situaciones difíciles, pues bueno, este tipo de conferencias que ella está lanzando, o programas, trata de justamente motivar a que nosotros podemos salir adelante a pesar de cualquier situación. Incluso ella tiene, en su página web, hay un lema que dice, yo quiero y yo puedo, y me parece fabuloso, efectivamente, algo de bueno sacamos siempre de estas personas. En el caso de, por ejemplo, la semana anterior que hicimos de Michelle O'Cando, ella me encantó una frase que decía, yo quiero pasar a los 90 años lucida y sana, ¿no es cierto?, me pareció interesante, y ahora yo me quedo con esta frase de la que dice, yo quiero y yo puedo. Y ahí está el mensaje, mientras tú quieres, lo que tú quieras hacer, mientras tú te proyectes hacer algo, lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, y eso es lo interesante. Y nos quedamos con eso. Así que, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Feliz, feliz viernes a todas las personas que están descansando, que piensan viajar, tener mucho cuidado en hacerlo y volver para que vuelvan, es sin novedad, ya el día martes. Es un feriado realmente largo. Pero en todo caso, nosotros vamos a estar el día lunes, ya saben, aquí al pie del cañón, entregándoles con toda la alegría, información muy útil para ustedes. En todo caso, empezamos el día lunes con todos los éxitos, con todas las ganas, con un segmento de emprendimiento. Así que, a descansar. Y gracias, gracias por estar ahí, ya saben, en el otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video. No se olviden suscribirse a la Academia de Katiaman.com, en la cual tenemos que saber los cursos de, para emprendimiento, cursos de ventas, cursos de marketing, todo lo que necesitan como emprendedores para visibilizarse en el mundo digital, que hoy por hoy es imprescindible. Así que, nos vemos. Que tengan un lindo, lindo feriado. Chao, chao.